Hola, muy buenas a todos y a todas. En el vídeo yo os traigo lo que vendría a ser la review de alguna forma de la colección de Pokémon, la última que sacaron de la promoción de McDonald's, ¿vale? Como recordaréis, el año pasado sacaron una, más o menos para estas fechas, y este año han vuelto a sacar otra. Lo que pasa que el año pasado era como de figuras de Alola y este año es de Pokémon legendarios, ¿vale? Os voy a dejar por aquí la miniatura del otro vídeo que hice enseñando la antigua colección de las figuras que promocionaban McDonald's el año pasado, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a ver la de este año. Las tenía aquí, no sé si lo recordáis, pero ahora está todo lleno de cajas porque, porque, espero, espero, a principios de año haberme mudado a un piso, no yo solo, hay que decirlo porque aquí en Madrid es imposible, pero vamos, dejaré de estar en una habitación con gente que desconozco totalmente y me iré a un piso con unas personas que conozco. Cuando suba vídeos, las veréis, porque van a estar ahí. Así que, ligera mudanza se viene, ligera mudanza, sí. Y nada, pues lo típico, que si os mola el vídeo, pues que dejéis un like, que dejéis abajo en los comentarios cuál es la figura que os ha gustado más. Recordad que me podéis seguir en Twitter y en Instagram, aunque Instagram lo tengo un poco abandonado. Veo que me sigue gente, si veo que me sigue bastante más gente de lo normal, pues igual lo reemprendo, ¿vale? En plan, subiendo fotos de todo un poquito de Pokémon, ¿no? En plan de Pokémon GO, las cosas que consigo, que he conseguido, las nuevas figuras y, bueno, nuevas cositas que me pueda ir comprando, ¿sí? Así que ya me callo y pasamos con el vídeo. Bueno, pues ya tenemos aquí la colección. Antes de que se me olvide, este es Zundurus y este es Tornados, ¿vale? Porque puede ser que cuando me toque explicar lo que pienso de cada uno, igual me olvide y vais a decir en los comentarios. ¿No te sabes los nombres? Sí, sí me los sé, porque además los he buscado. Este es Zundurus y este es Tornados, ¿vale? Y el otro es Landorus, si no me equivoco. Muy bien, vamos a empezar primero por lo que es el papelito. Como ya os digo, es una promoción de Happy Meal, ¿vale? Que sale, pues, con el Happy Meal o con la cajita feliz que se le llama en Sudamérica. Entonces, esto era también incluso el cartel publicitario y, bueno, lo que sería la caja donde te viene el menú, pues, no era muy diferente de esto. Era una caja como con este color, con este degradado, ¿vale? Y, bueno, pues salían diferentes dibujos de las figuras que regalaban, ¿no? Entonces, bueno, aquí conservé, pues, una de las instrucciones de una de las figuras, que en este caso es Reshiram, ¿vale? Que, bueno, son instrucciones que, la verdad, es que no están porque tienen que estar, supongo, pero es bastante intuitivo lo que hace cada Pokémon, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya con la Ribo, os voy a ir mostrando, ¿vale? Así que, aquí tenemos a Dialga, que en este caso Dialga lo que hace, pues, es, mueve la cola, la mueves para abajo y se le mueve la cabeza. Parece un martillo, o sea, parece un dinosaurio martillo, la verdad, porque la fisionomía y todo eso es bastante de dinosaurio, ¿no? Entonces, si me acuerdo de alguna anécdota curiosa de cómo conseguí alguna de las figuras, os lo cuento, porque la verdad es que fue una semana bastante intensa en la que estuve haciéndome la colección y recuerdo que un día, incluso con Ubay, con un amigo mío, llegamos a, un día que libraba, llegamos a incluso comprar hasta cuatro Happy Meals y conseguí cuatro o cinco figuras, ¿vale? Entonces, este es Palkia, que creo, si no me equivoco, no, el primero que conseguí es Reshiram, pero bueno, Palkia, aquí lo tenéis. En este caso, Palkia lo que hace es mover las alas, como veis, mueve las alas. Son figuras que están bastante bien de tamaño, ¿vale? El material, pues es el típico de McDonald's, pero son iguales al Pokémon, están muy bien hechas, ¿vale? Y bueno, pues ya os digo, el funcionamiento es bastante intuitivo, ¿no? Ya que, bueno, Happy Meal está dirigido a los niños en este caso, pero bueno, como ya veis, yo tengo 23 años y sigo siendo bastante niño en este aspecto. ¿Vale? Así que vamos a seguir con C-Chrome, ¿vale? Que si no recuerdo mal, C-Chrome, ese sí que tiene una historia, creo, creo. No sé si es con C-Chrome, sí, es con C-Chrome, porque me acuerdo de que fui a un McDonald's, ¿vale? Y estaba haciendo yo mi comanda en el ordenador, ¿vale? Pero antes de eso yo le pregunté a la chica que había, pues en ese momento había, en donde te servían ya las bandejas con la comida, le pregunté, que justamente era la encargada, le pregunté, le digo, oye, ¿en qué figuras tenéis de Pokémon no sé qué? Y me dijo, pues tenemos, estamos dando este, pero también da la casualidad de que un chico nos ha venido a cambiar este. Y era justo C-Chrome que yo no lo tenía. Y le digo, vale, muy bien, pues te pillo, hago la comanda en Happy Meal y luego en Happy Meal me pones la figura negra. Muy bien, yo hago la comanda en el ordenador y tal, ¿sabes? Y bien, pues luego cuando me pone el Happy Meal me fijo a ver cuál me ha puesto y resulta que era otro, ¿vale? Le digo a la chica, perdona, que me han dicho que me iban a poner una figura negra, ¿vale? Así que, no sé, me habla con tu encargada o lo que sea y yo qué sé. O sea, habla con la chica que he hablado yo y que me ponga la figura negra. Entonces justo al lado, habían dos chicos que de repente me dicen, no, 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 la figura negra nos la han prometido a nosotros, no sé qué. O sea, íbamos nosotros antes y dice, sí, sí, que a nosotros nos lo ha prometido la chica que está en la cola, pues cogiendo comandas para agilizar un poco y que no se formen colas, ¿no? Y digo, bueno, pues es que a mí la encargada me ha hecho una cosa y a vosotros os han dicho otra. Entonces ha venido la encargada y dice, bueno, lo siento, no sé qué. Dice, pero a ver, el que haya cogido antes la comanda, pues es el que se lo queda por orden de número, ¿sabes? Entonces miramos los números y yo era el que había hecho la comanda antes, con lo cual yo me llevaba la figura. Así que prácticamente fue una competición y costó, casi me cuesta no conseguir a Cicron, ¿sabes lo que os quiero decir? Así que bueno, pasamos ya con la siguiente figura. Vale, muy bien, seguimos con... me estoy reservando los que me gustan más para el final, ¿vale? Así que vamos con Reshiram en este caso, que creo que Reshiram sí es el primero que obtuve, ¿vale? Si no recuerdo mal, y bueno, aquí lo tenéis a Reshiram, también el sistema pues es bastante parecido al de Palkia y al de Cicron. Lo que haces es apretar el botoncito y se le suben las alas para arriba. Como veis las figuras están muy bien detalladas, por ejemplo, mirad los ojos, está muy bien la figura, ¿vale? Realmente vale bastante la pena hacerse la colección. Recuerdo que ese mismo día me parece que obtuve Cicron, Palkia, me parece que también a Latios y Latias, no me acuerdo. Creo que lo publiqué en Twitter, así que si lo queréis mirar en Twitter creo que está allí, pero recuerdo que ese día fue bastante épico, ¿vale? Porque luego os voy a explicar la otra historia de cómo conseguí el Latias o el Latias, no me acuerdo. Bueno, pasamos ya, mira, pues os lo voy a explicar ahora, ¿vale? Ese mismo día por la noche fuimos a otra McDonald's, ¿vale? Entonces pedimos un Happy Meal y bueno, en el Happy Meal nos venía el Latios. Ay, perdona, el Latias, que diga. También preguntamos si tenían otra figura, tal y cual, nos dijeron que no. Muy bien, cogimos el Latios porque ya... porque no teníamos, ¿vale? Y ya nos quedamos el Latios. Entonces vino la encargada también del McDonald's y nos dijo, hola chicos, no sé qué, ¿os importaría hacer una encuesta para esta tienda? De ver cómo se han tratado y todo eso. Y yo, sí, 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 bueno, vale, perfecto. Dice, si le dais a todo excelente y le ponéis todo carita verde sonriente, os voy a regalar un McFlurry o unas patatas o una Coca-Cola, lo que sea. Y digo, ¿y si mejor en vez de regalarnos un McFlurry nos regalas un muñeco de Pokémon? Y me dice, vale. Y yo, bueno, te lo había dicho de broma, pero si me regalas otra figura, por mí genial. Entonces, pues, le preguntamos otra vez si por casualidad tenía otras figuras. Y bueno, pues lo fue a mirar y finalmente, después de hacer la encuesta y poner a todo que sí, sin leer prácticamente qué nos estaban preguntando, nos terminó dando, pues a mí me dio a Latios y a mi amigo Bai le dio Latias, ¿vale? Así que esa es la historia, son historias un poco cuanto menos interesantes, ¿vale? Y bien, luego tenemos este de aquí que he dicho que es Tornadus. Esto no me gusta mucho porque la verdad es que no son Pokémon que tengan mucho merchandising, sí que es verdad que sacaron. Sí que es verdad que sacaron, pues, alguna figura, porque me acuerdo haber visto figuras de Tommy que son de Tornadus y de Zundurus, ¿vale? Y sí me acuerdo que los he visto. Entonces este lo conseguí, pues, sin más, un día que fui a un McDonald's y dije, voy a preguntar, y lo tenían y dije, pues, sí me lo quedo. Así que, bueno, esto es lo que hace, bueno, no sé si os he enseñado, pero Latias y Latios lo que hacen es que tienen como unas ruedecitas, entonces, pues, ruedan, ¿vale? O sea, no tienen, realmente son figuras que no tienen ningún misterio. Entonces, vamos otra vez con Tornadus, creo que es, Tornadus y Zundurus, o Zurnu, bueno, es un lío de verdad. Y este lo que hace, pues, diría yo que igual es el más elaborado, los dos son los más elaborados, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? Pues, bueno, vamos a ver. En este caso, pues, tiene como un botón y expulsa un disco. Vamos a verlo, vamos a probar de hacer, tú introduces el disco y eso se echa para atrás. Así que vamos a probar de hacer, a ver, si sale el disco, ¿vale? Bueno, dispara el disco, lo cual, pues, está bastante bien porque es como un juguete que viene con accesorio a diferencia de los otros. Y ya finalmente pasamos con... que fijaros qué ruido hace, mira, ruido de vídeo en ASMR. Este, la verdad que es un poco, no sé, es un poco siniestro, ¿no? Por decirlo de alguna forma porque es como el sonido de, no sé, intenta imitar como sonido, no sé, si de un rayo, una tormenta o viento, ¿sabes? Pero, bueno, esto básicamente lo que tiene es como un muelle que tú cuando le das golpes, pues, el muelle suena, ¿no? Entonces, pues, suena la vibración de este muelle, lo cual está bastante bien. Pues nada, chicos, aquí se termina el vídeo. Y, chicas, espero que os haya gustado. Nada, lo de los dos siempre espero que dejéis un buen like, que os suscribáis para no perderos ningún vídeo. Realmente no sé cuándo va a ser que vaya a subir el siguiente vídeo. Es por eso que ya aprovecho para felicitaros las fiestas, ¿vale? Que tengáis unas felices fiestas y que, bueno, que Santa Claus, los Reyes o lo que sea que celebréis os traiga muchísimas cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!